Voy llegando, gatito, lo siento, no encontré pescadito Tenemos una reunión hoy, vamos a ver películas, pero no encontré el pescadito que quería Creo que me va a matar Me dijo muy específicamente que tenía que conseguirle trucha asada Pero no vi en trucha asada, solo vi alubinas No puede ser, no puede ser, no puede ser Dios mío, me va a arruñar ¡Wancho! ¡Gatito! Te veo muy preocupado, ¿conseguiste los pegayitos? Sí, los conseguí, pero los traen a domicilio Mmm, al domicilio, ¿eh? ¿Y por qué no traes nada a la mano, eh? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Porque los traen a domicilio y no me dieron recibo Me dijeron, ya se los llevamos, señor Oye, ¿en cuánto tiempo llegas, Juancho? Aproximadamente en unos 7 días Ya viene ¿Serio? Sí, ya mismo en 7 días Ya viene, ya viene Ok, déjame que abro la puerta Voy para allá, voy bajando Ay, me acabo de salvar Gatito se pone muy agresivo cuando no le traigo sus pescados Pero bueno, al menos vamos a ver películas en el televisor ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ya sabes! ¿Estás preparado para ver My Little Connie? ¡Estoy preparado! ¡La película! ¡La película y todo, eh! ¡No cualquiera! ¡Exacto! ¡La película de My Little Connie! ¡Uh, genial! En donde nos convertimos en hermanas brownies, ¿verdad? ¡Exacto! Mira, pásale, pásale Déjame pasar por aquí Oye, ¿cuál es tu favorita, eh? A mí me gusta mucho Rainbow Dash ¡Ay, ajá! O Pinkie Pie O, o, o ecuestria Creo que es el reino de ecuestria Bueno, o ecuestria ¡Oh! Bueno, yo no sé muy bien cuál Porque todos son muy buenos, Juancho ¡Oh, es verdad! ¿Y dónde está la tele, gatito? A ver ¿Dónde la tienes? ¿Y en qué parte está tu tele? No tengo tele, Juancho Soy pobre ¿Entonces cómo vamos a ver la película de las Pinkie Pie y las Maris de Connie? Pues mira, tengo una silla aquí ¿No podemos sentar en la silla? ¿Los dos? Eh, sí, siéntate en mis piernas, Juancho ¡Ay, ay, gatito! Ay, bueno, está bien, a ver ¡Ah, no! Mejor no Ah, bueno, entonces tú siéntate en mis piernas Dale, no te preocupes ¡Ah, no, no! Yo la veo desde aquí atrás No te preocupes Pero... Aquí sentadito Pero gatito, dice que esta pantalla no tiene sonido Y tampoco tienes audífonos Tengo, no te he robado todavía tus audífonos Menos mal, los escondí perfectamente Ya sabía que me los ibas a robar Pero entonces, ¿qué vamos a hacer, gatito? Ah, mira, podemos ir por acá, en la alberca ¡Ah! ¡Ah, sí! Pero gatito, yo quería ver más Little Pony Yo no quería, no quería nadar Pues ahora estás todo mojado, Juancho Espérate que te seques Y de mientras dejo, me busco una fritura No sé qué es lo que está pasando, gatito Me invita a ver más Little Pony Y luego ni siquiera tiene para ver Yo creo que me voy a ir a mi casa así secretamente Que no me vea ¡Juancho! ¿Dónde estás? Ya tengo las papi... Juancho, ¿a dónde vas? ¡Ah, nada! Es que estaba viendo las piedritas acá ¡Qué bonitas piedras, eh! Juancho, pero la fiesta está allá atrás Ah, sí, es verdad Acá atrás Sí, para allá Pero pásale, cochino Ya estoy pasando, ya estoy pasando Ahora sí ¿Sabes qué? Saco los vegetales para el asadito que me invitaste ¿Vamos a hacer vegetales o vamos a hacer canitas? Pero no tienes ni carne ni vegetales ¿Te sirven unas hojas que me encontré allá afuera? No, gatito, no sirve Esto no se puede comer, da diarrea Aunque, a ver, pásale un momento A ver, de mientras si quieres te doy un refresco A ver, dame un agua Pero, gatito, dice que vencieron Son CreeperCraft O sea, literalmente se caucaron hace años Ya no las venden ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿De dónde vas a estar aquí? Pues, yo todavía tengo una, Juancho A ver, tómate una a ver qué te pasa Ah, no, te la doy a ti si quieres Sí, tranquilo, tú tómale De mientras, mira, si quieres puedes sentarte aquí en la mesita Y voy por ahora unas verduras aquí a la verdulería ¿Seguro? Pero la verdulería está cerrada a esta hora Bueno, sí, ya se está haciendo de noche Bueno, vamos entonces a tu casa a ver película Tú sí tienes tele, ¿no? Claro que tengo tele La tengo bien puestecita Oye, gatito Ahora sí, estoy bien contento Vamos a ver, maldita, el pony Yo tengo suficiente comida En mi casa tengo tele conmigo ¿Qué pasa, Juancho? Sí, paga este Netflix Claro que lo pagué ¿Y con qué quieres que pagué con la tarjeta de crédito de Catanuncia en mi tele? ¿Gatito? Juancho, ¿y la televisión? ¿Por qué hay pelo de gatito por aquí? Creo que se la llevó truchita Pero sí, pelo de gato Ah, este... Quiero... Juancho, es que tuve que empeñarla ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Y por qué? ¡Ay! Es que necesitaba dinero, Juancho ¿Pero tu dinero para qué? Si tienes literalmente todo y me robas toda la comida Yo te mantengo Te despertas a las 12 de la noche y no haces nada más que solo robar ¿Para qué quieres dinero tú? Pues, me compré este pecaíto Mira, lo puedes poner si quieres aquí Pero este pescado vale 2 dólares y mi tele vale 600 Ah, bueno, fueron ese y esto Pero mira, se ve bien bonito, Juancho Mira, un pecaíto ¿Cuánto te vendieron esto, gatito? En 598 este ¿Y este? En 2 pesos Cagaste Agárrenme que lo mato Agárrenme que lo mato Ven aquí Ven aquí, gatito Espera, espera, Juancho Juancho, no hay que hacer la enemistad Hay que hacer la amistad Pero, ¿cómo voy a hacer la amistad contigo? Si siempre que quiero arreglar todos los problemas Llegas y haces estas cosas ¿Cómo vas a comprar esto por 589 de cuántos dólares? Pues eso me lo vendieron ahí en el barrio chino ¿Y en el barrio chino? Donde todo es mucho más barato Oye, literalmente, tenemos que ir mañana al médico Vamos a revisarte si eres imbécil o algo por el estilo ¿Por qué? Juancho ¿Qué? Mejor vamos a la casa Uy, si nos metimos a la casa de Catano Si a ver Netflix Está bien Oh, claro, podemos ver Netflix juntos, gatito A ver, sígueme A ver, a ver, vamos a ver Pudimos entrar por la ventana o algo así Al fin ni se va a dar cuenta Y hasta podemos hacer parkour Mira esta entrada súper épica Oh, oh, oh Oh, oh Ahí voy yo ¡Súbe aquí! ¡Se quemó las nalgas! Juancho, ¿está abierta la puerta? Está abierta la puerta Sé que pudimos ver Netflix Oh, oh Mira nada más esa pantallota, Juancho Madre mía, se parece mucho a la mía Sí Oye, quiero preguntarte una cosa ¿A quién le peñaste el televisor? A Catanuncia ¿Y por mis películas también? Sí, es que todo era un pack Le dije Te voy a empeñar un pack de cosas que me encontré Me dio 600 pesos ¿Le acabas de vender el pack a Catanuncia? Exacto Y bueno, al menos era uno de calidad ¡Qué asco! Mira, ¿sabes qué, gatito? Yo me voy para mi casa, ¿está bien? Ya me canto ¡Ven, vente! Vamos a ver Netflix Siéntate ¿Y pero por qué te sientes tan mal ahí, gatito? Pues si es que estoy acostado Ay, 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 qué raro Ay, ay, gatito, pero no me saltes de encima ¡Cuancho, siéntate bien! Ya va a empezar My Little Pony A ver, ¿y si me siento así? Ay, 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 ay ¡Cuancho, toma tu distancia! Es verdad, tenemos que tener distancia porque hay covis Sí, hay covis Y no puedes estar muy cerca, ¿eh, Juancho? No te preocupes, así está bien, ¿no? Ay, ay, sí Yo estoy aquí acostado un poquito Porque como que estoy cansado Viendo para allá Oye, gatito, pero hay un problema ¿Qué pasó, Juancho? El control está allá Y yo ya estoy sentado, ¿eh? Yo estoy acostado, Juancho Yo también puedo estar acostado, gatito Mírame Juancho, se salen tus patas Mira, pero las uñas también A ver, acércate A ver Oh, sí, cierto Ay, Chambly Ay, déjame, me acuesto por aquí Oye, pero no me muevas, gatito A ver, me acuesto No, no, no Es que me tengo que estar bien Me acuesto Y yo... Yo me acuesto por aquí, ¿eh? Ah, pero... Pero espera que se me... Bueno, yo no comemos los dos Hace para allá No se cochino Que no... Oh, se te salen los pies, gatito Chambly, bueno Vamos a la parte de arriba, Juancho Que arriba creo que tiene otra televisión A ver Uy, en la cama Qué bien, a ver Wow, 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 wow Oh, no, no tiene televisión No, no tiene, gatito Pero mira Oh, tiene una cama súper cómoda Podemos saltar en ella Oh, sí, es cierto Rebota muchísimo Fiesta en casa de Catalucia Esta cama está muy incómoda Hasta para mimir Yo quisiera una de estas, mira ¿En serio? A ver Cuentas así Ay, sí, está bien cómoda Y mira nada más Mira nada más las vistas que tenemos A ver Como ustedes vieron Como en realidad se sintió Yo solo quiero darte un beso ¡Vaca, qué asco! ¡Ayuda! ¡Cuánto! ¡Ay, quítate! Eres un cochino Eres un puerco Un marrano ¡Guancho! ¡Guácala! Y lo peor es que hiciste sonidito Y todo ¡Qué asco! ¡Tú volqueaste, Juancho! Yo nomás estaba Estaba viendo las vistas Y yo veo tu carota ahí ¡Qué mentiroso! Me diste como un besito con pena Tipo Así Yo lo escuché A ver, guácala ¡Guácala otra vez! ¡Ay, quería lavar la boca! ¿Sabes qué? Eres una puerca ¡Qué asco, Juancho! Eres una marrana Una cochina ¿Lo volvemos a hacer? ¡No, qué asco, qué asco! ¡No, Juancho! ¿Sabes qué, gatito? Me voy a lavar Me voy a lavar la boca Con el agua de aquí ¿Sabes qué? Ya me voy ¡Adiós, gatito! ¡Qué cochino ese puerco! Sigue lavándote Y las nalgas también Ya me largo No me lo puedo creer, chicos Siempre lo mismo con gatito Siempre algo sale mal Pero bueno Todo el mundo Deje un buen like Si les gustó este video Y si quieren más videos así Por favor, digan que no Entonces ya me voy Ahora sí ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto! ¡Dime gatito! ¡Cuánto! ¿Otro? ¡No! 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 ¡No!